Lo llamo el velo y es básicamente un pequeño camuflaje que atenúa la línea triangular formada por los hombros y la cabeza, que es lo que el ojo humano tiende a detectar. Soy Sam, bombardero del 16º Regimiento de Campaña del Ejército de Nueva Zelanda. Soy controlador de ataque terrestre conjunto y este es mi equipo para una patrulla de tres días. Tenemos aquí un Mars L, el acrónimo inglés para el fusil de asalto de sistema modular. La L es por Liviano. Es un fusil de asalto calibre 5.56 y tiene una mira óptica avanzada de combate que lleva una de punto rojo montada arriba. Aquí va montado un PEC 15, que es un sistema de puntería láser. Y también tenemos una mira de hierro plegable. ¿Qué es toda esa envoltura de color verdusco que tienes ahí en el medio? Es solo una cobertura de camuflaje para disimular un poco la figura del fusil. Esta cobertura es especialmente útil cuando operas en una zona de gran proximidad con el enemigo. En esos entornos donde estás muy cerca, un fusil negro estándar es más visible y fácil de detectar, por lo que delataría tu posición. Por aquí tenemos el casco, que cuenta con una montura de visor nocturno adelante, una luz roja al costado y atrás un estroboscópico infrarrojo y un contrapeso para el visor nocturno. Puedes usarlo todo el día sin problemas, aunque quizás te duela un poco el cuello después. Aquí tenemos el cinturón de combate. Y esto es como el brazalete de notas del fútbol americano. Aquí puedo consultar información y anotaciones continuamente. En este brazalete tengo información sobre apoyo aéreo cercano y cosas como esas. Por un lado puedo consultar información, pero por otra parte puedo hacer mis propias anotaciones sobre la marcha sin necesidad de sacar un cuaderno de mi mochila. Aquí tenemos un cuchillo de combate cavar. También un GPS que se puede llevar en la muñeca y consultar rápidamente. Luego está el botiquín individual de primeros auxilios, o sea que todo lo que hay aquí es solo para mí. En caso de que resulte herido, cualquiera que venga en mi ayuda solo tiene que arrancarlo de aquí y abrirlo, y encontrará todo el material necesario para asistirme. Contiene, entre otras cosas, un torniquete extra. También tiene vendaje israelí para hemorragias y sellos pectorales para impedir la entrada de aire en las heridas si te disparan o algo así. Obviamente no eres médico, pero parece que tienes bastante entrenamiento en primeros auxilios. Sí, tenemos cursos de capacitación en medicina. Estos cursos están orientados principalmente a salvar vidas en combate. Es un poco de capacitación adicional. O sea medicina para combate. Correcto. Simplemente es un poco más de aprendizaje que puedes agregar a todo tu entrenamiento. Y aquí tenemos el dispositivo de visión nocturna, algo que es conveniente tener a mano en todo momento. Lo ideal es no dejarlo en el bolso porque de lo contrario no podrás operar durante la noche. ¿Y ese artefacto va montado en tu casco? Afirmativo. Se ajusta de esta manera. Y luego lo bajas así hasta tus ojos. Aquí hay otra botella, de modo que puedas conservar al menos un litro de agua contigo. La pondré aquí. También llevamos un poco de soga. Y una sierra de podar para cortar arbustos y cosas por el estilo, con una cuerda para que no la pierda. El área de todas nuestras operaciones se encuentra principalmente en el suroeste del Pacífico. Eso significa que la mayoría de nuestras operaciones tienen lugar en la selva y en zonas boscosas. Aquí tienes un cargador adicional para el fusil y un portagranadas. Tenemos cinco cargadores a mano y los otros están guardados en el bolso o en la mochila de combate. Este es un chaleco balístico estándar. En la parte delantera tenemos cargadores adicionales. También tenemos nuestro ataque o kit de asalto táctico que esencialmente nos permite hacer mapeo y tener conectividad fácilmente. Con esto podemos transmitir por radio los datos de emisiones y cosas así. Cada vez que quiero hablar por radio solo presiono ese botón. La banda de este radiotransmisor me permite operar hasta en cuatro canales. Eso es suficiente para hablar con mucha gente. Déjame abrir esto. Aquí va una bolsa de descarte. Al alcance de mi mano derecha tengo este compartimento con libros de referencia. Por ejemplo, este librito es el famoso J-Fire. Significa fuego conjunto y es el manual de instrucciones para el observador de artillería en fuego conjunto y coordinado. Lo puedo consultar en las misiones donde hay que coordinar entre la fuerza aérea, la armada y el ejército. Y aquí tengo una libreta extra para instrucciones de apoyo aéreo cercano y cosas por el estilo. Está plastificada así que podemos limpiar el laminado y escribir con un lápiz incluso bajo la lluvia. Y por último aquí atrás tenemos un compartimento para guardar otras cosas que podamos necesitar. Y la antena de la radio, porque sin comunicación no hay acción. No se puede hacer nada sin comunicación, es algo vital. Debe de ser duro especialmente en las áreas selváticas. Sí, claro que lo es, pero tenemos técnicas y tácticas para mitigar ese tipo de cosas. En el lado izquierdo tenemos un puntero láser infrarrojo. Lo uso para guiar a un vehículo aéreo no tripulado o al piloto de un caza que debe disparar sobre un objetivo. Primero hago círculos así para señalarles el área y luego apunto directamente hacia el lugar exacto del disparo. Esta es una brújula. Está hecha con tritio para que puedas ver en la oscuridad. Eso es bastante práctico porque te evita andar cargando una batería para poder iluminar los indicadores. Así que esta es la mochila con el equipamiento para una misión de reconocimiento especial de 72 horas. La configuración es importante porque queremos tener todo lo necesario en la parte exterior y así evitar perder tiempo buscando cosas dentro de la mochila. En la parte superior de la mochila tenemos una bolsa Claymore donde obviamente llevamos minas antipersonal. Junto con esto tenemos lo que llamo el velo y es básicamente un pequeño traje de camuflaje Gilly que atenúa la línea triangular formada por los hombros y la cabeza que es lo primero que el ojo humano tiende a detectar. Esto es algo que vas a usar cuando estás en el puesto de observación o bien cuando estás realizando un reconocimiento cercano al objetivo. A la derecha aquí tenemos algo que nosotros llamamos un ajuchi. ¿Qué es un ajuchi? Un ajuchi es una lona que usamos para armar una carpa cónica tipi que sirve para protegernos de la lluvia. Tratamos de conservar lo máximo posible toda el agua que llevamos en nuestro equipamiento. Preferimos abstenernos de beber de nuestras cantimploras. De ese modo podemos tener agua de reserva en caso de perdernos en la selva o no poder ser rescatados. En este lado tenemos una chaqueta impermeable. Es solo una chaqueta impermeable. También llevamos pantalones impermeables. En la medida de lo posible evitamos usarlos. Es una tela que cruje cuando te mueves y ese ruido puede delatar tu posición. Y aquí en este compartimento tenemos un hornillo Jetboil Flash. Aquí está su garrafa de gas. ¿Para qué sirve eso? Es para calentar la comida. Pero por lo general lo usas más para hacerte un café o un té. Digamos que es un instrumento que te permite mantener la moral alta. Lo encendemos así. La verdad es que en el campo de batalla no hay muchas cosas que te alegren la vida. En el frente de la mochila llevamos nuestras raciones de comida de combate. Lo que solemos hacer para ser organizados es básicamente dividir todo esto en tres grupos. Una de las bolsas tiene todos los alimentos que contienen carne. Hay otra para las golosinas y cosas por el estilo que llamamos Krogin. Y también tenemos otra para la basura, porque no podemos dejar ningún rastro de nuestra presencia al retirarnos. ¿Qué significa Krogin? Es algo muy nuestro. El Skrogin consiste en sacar de sus paquetes originales todas las nueces, los maníes, las frutas y cosas por el estilo y meter todo junto en una sola bolsa. El objetivo de esto es reducir la basura. Es más fácil así en vez de estar abriendo un nuevo paquete cada vez que quieres algo. Muchas gracias por la explicación. Pero todavía no me queda claro por qué es tan importante que rindas cuentas por la basura que dejas en el terreno. No podemos dejar ninguna señal de que estuvimos ahí. Cualquier residuo que dejemos le puede advertir ya sea al enemigo o a los rastreadores de que algo está pasando y quién está operando en la zona. Aquí tenemos una colchoneta térmica. Cuando estamos en una operación la usamos para sentarnos detrás de la mochila de esta manera y así podemos tener acceso a todo lo que hay adentro. ¿O sea que es como un cojín? Sí. Evita que se te enfríe el trasero. Son recortes unidos con cintas de pegar para que se pueda plegar mejor. Arriba de la mochila va un bolso de emergencia que está aquí precisamente para que sea fácil extraerlo. Este bolso contiene todo el equipo crítico y esencial que necesitas durante una misión. Es decir que aquí llevas tu equipo de radio o mejor dicho todo tu material de comunicación segura así como todos los ópticos y demás instrumentos que no quieres que caigan en manos enemigas. Está pensada para tener todo el material crítico a mano en caso de tener que huir o escapar sin andar cargando una mochila enorme. Está en la parte superior y puedes ver en el exterior estas correas que te facilitan agarrarla y jalarla de este modo. Podemos ver que dentro de este bolso está todo el material esencial para una misión como el instrumental óptico por ejemplo. Tenemos visores térmicos para la noche y otros para el día. Este es un binocular con sistema infrarrojo. Es por un lado un visor térmico pero también tiene un modo diurno que permite ver a largas distancias. De hecho con estos visores puedes ver mucho mucho más lejos de lo que podrías llegar a ver con un binocular común. Este visor también lleva incorporado un puntero infrarrojo. Este puntero es un láser que resulta invisible al ojo humano y sólo se puede detectar utilizando un visor térmico nocturno. Es muy útil para marcar objetivos en misiones conjuntas de fuego donde asistes desde tierra a una aeronave tripulada o a un dron. En ese caso usas el puntero para marcar con el láser el objetivo así ellos pueden calcular las coordenadas. También llevamos ropa de abrigo por si hace frío por la noche. Eso se ve muy bueno. Sí, es cómoda. Y aquí tenemos medias térmicas y jokes que no te voy a mostrar. Es ropa interior común. ¿Qué son los jokes? Aquí le decimos jokes a lo que ustedes llamarían calzoncillos. Eso creo. Y hay algo más por aquí. Esta es nuestra bolsa de dormir. Aquí tenemos la bolsa de dormir lista para ser usada y como puedes ver está dentro de un forro impermeable. Eso impide que la bolsa se moje. Este es el equipamiento que llevamos a nuestras operaciones la mayoría de las veces. Y dependiendo del escenario muchas veces no necesitamos armar la tienda de campaña que llamamos Huchi. Nos gusta ordenar y organizar todo de la manera en que lo vamos a usar y tener una muda de ropa seca para cuando venimos empapados. Tenemos equipo seco para evitar en todo lo posible meternos mojados en la bolsa de dormir. Así que solo es cuestión de quitarte la ropa mojada, ponerte una muda seca y meterte en la bolsa de dormir de campaña. Y eso es todo lo que llevo en una misión de 72 horas. Entonces, ¿es una mochila? Le puedes llamar morral o mochila. Para nosotros todo esto es una mochila. Entonces, ¿no le llamarías a eso un morral? No. Pero si lo llamas así sabría de qué hablas.